Hola, ¿cómo están toditos ustedes? Aquí estoy mi linda gente hermosa con la batería bien cargadita y yo espero que usted que me vaya a ver en su hermoso hogar y donde quiera que usted vaya a tener, que Dios me le permita tener esa oportunidad de verme, usted se la esté pasando excelentemente bien. Bien, fíjense que hoy yo les voy a hacer unos sándwiches de unos camarones, mi linda gente hermosa. Yo les voy a enseñar cómo lo voy a preparar y lo que van a llevar todito este rico plato de comida que vamos a estar haciendo hoy en este día. Gracias a cada uno de toditos ustedes, les voy a enseñar todo lo que va a llevar. Bueno, por acá vamos. Vamos. Miren, aquí está la pata que yo ya la tengo bien lavadita y peladita con un poquito de agua por acá. Allá tengo el agua que ya se me está hirviendo para echarla. La vamos a estar zancochando con sal y le vamos a poner mayonesa. Aquí están los camarones, mi linda gente hermosa. Yo le voy a quitar la concha y lo voy a estar haciendo freidito, como un tipo así guisadito, ¿verdad? Como freidito, ¿verdad? Bueno, van a estar llevando, le voy a estar poniendo achiote, pimienta, le voy a estar poniendo orégano. También, por supuesto, este chile bien picantísimo, miren, porque a nosotros nos gusta lo picante. También le voy a estar agregando, miren, ajo, mi linda gente, ajo. También voy a estar usando unas tajadas de tomate, lechuga y el fresco de piña que tengo por acá, la piña. También aquí están los gelotes y aquí están unas hojas, miren, unas hojitas de cilantro, cebolla y margarina y el queso este que vamos a estar usando en estos sándwiches. También, por supuesto, el pan que está por acá, usted solo preste atención y usted puede hacer estos sándwiches como yo los estoy preparando, mi linda gente hermosa. Por cierto, ya se me aburrió de comer lo mismo, lo mismo. Vamos a hacer diferentes paladares para que disfrutemos en todo en casa. Bueno, aquí ya como ustedes puedan observar, yo ya le quité la conchita para echarle todito los ingredientes para que agarren ese sabor tan rico que nosotros decíamos. Bueno, aquí me voy a poner estos guantes porque está bien picante el chile, ¿verdad? Y no me quiero enchilar las manos porque lo voy a menear. Y también por acá, miren, la papa ya se me está zancochando e hirviendo y ya le puse sal porque solo hay que ponerle sal. Bueno, vamos a ponerle el orégano, le vamos a poner la pimienta, el chile, mi corazón hermoso. Le vamos a poner algo bastantito, ¿verdad? Le vamos a poner también el achote o no sé cómo usted lo llame por ahí, por ese lugar donde usted me vaya a ver. El ajo bien picadito, mi linda gente hermosa. Bueno, también le vamos a poner el cilantro y le vamos a estar poniendo también por acá la sal, acá. La sal al gusto, mi corazón hermoso. Bueno, por acá yo lo voy a estar meneando así de esta forma. El pancito, mi corazón hermoso, lo vamos a hacer tostadito, pero si usted no lo quiere hacer tostado, no lo haga. Bueno, así, miren, miren, así de esta forma lo vamos a estar haciendo que lo quede con ese color bien rico que nosotros decíamos. Bueno, por ahí lo voy a estar meneando y lo voy a estar friendo y en lo que las papas y los gelotes se me están cocinando, voy a estar friendo los camarones que estos así van a estar rapidito y haciendo el fresco de piña. Bueno, por aquí vamos, mi linda gente hermosa. Bueno, mi linda gente hermosa, aquí fíjense que yo por aquí ya tengo las papas, miren ya, ya las machuqué y hoy le voy a echar, fíjense que a mí la ensalada de papas me gusta agregarle cilantro, si no le agrego cilantro le agrego un poquito de cebolla bien picadita y miren, le vamos a poner cilantro, hoy le vamos a poner mayonesa, mamá. Aquí mayonesa y yo no le voy a decir qué cantidad, o esté ahí como usted le prefiera, como usted la sienta rica, o esté corazón hermoso, así usted la hace. Bueno, por acá le echamos la mayonesa, le ponemos un toquecito así de sal, poquito porque como cuando ya estaba sacochándose le pusimos también, ¿verdad?, sal. Bueno, así es que la meneamos por acá, así y la vamos meneando y los camarones los tenemos unos minutitos ahí para que agarren el sabor tan rico. Miren, a mí me gusta que me queden rojitos, que tengan color. Bueno, en lo que estoy haciendo las papas, la ensalada de papas, voy a estar haciendo el fresco de piña y por aquí vamos. Vamos a freír los camarones, mi linda gente hermosa, y vamos a ponerle ya la margarina. Le ponemos la margarina y le dejamos que se lo derrita un poquito mientras le agregamos los camarones. Bueno, por acá está, vieron que rico están los camarones, linda gente hermosa. Hoy este plato de comida, hoy este día, este video se trata de hacer unos sándwiches de camarones, mi linda gente, preciosa. Bueno, por acá está, lo vamos a dejar que se lo vayan friando despacio para que lo queden bien ricos. Recuerden que los camarones no se dejan que se frían mucho porque si no se los hacen pequeñitos. Así es que ahí calcule usted que los camarones le queden con un cocido bien sabroso. Vieron que rico estos sándwiches de camarones. A continuación yo les voy a enseñar cuando ya estén preparados. Acá yo solo les voy a poner la cámara para que ustedes observen cómo van quedando y ya después se los voy a enseñar cuando ya lo vaya a hacer. Permisito por acá, miren. Acá está. Los dejé aproximadamente como 10 minutos para que agarrara todo ese sabor que yo necesitaba para todos los ingredientes que le puse para que agarrara ese sabor tan rico, que se concentrara todos los condimentos. Bueno, aquí yo voy a ir friándolos lentos para ya después preparar los sándwiches de camarones acompañados con un fresco de piña. Miren cómo van quedando por acá los camarones, mi linda gente hermosa. Miren, me quedaron en un tono rosadito como yo lo deseo. Rosadito, miren. Aquí están, miren qué rico suelta ese gran olor a toditos los ingredientes que le puse. Como ustedes podrán observar ya estos sándwiches de camarones ya van a estar listos para prepararlos y comerlos. Bueno, mi linda gente preciosa, ya los sándwiches de camarones ya están. Acá yo solo les voy a dar la demostracióncita como ustedes me lo pueden preparar en sus hermosos hogares. Miren, yo tosté el pan. Yo los tosté así, pero si usted no lo quiere tostar, usted no lo puede. Depende, ¿verdad? A su gusto, miren. Le ponemos la ensalada de papa así, miren. Se la ponemos de esta forma así. Le va poniendo a usted a todito alrededor, mamá. Si le quiere poner bastante ensalada de papa, póngale bastante. Bueno, rapidito aquí yo les voy a enseñar la demostración como se hacen estos sándwiches de camarones. Camarones, viene y le pone a los dos panes, mamá. Miren, a los dos panes le pone, sí, póngale bastante para que usted lo sienta sabroso. Bueno, así, miren. Usted lo va preparando así de esta forma. Rapidito yo les voy a hacer la demostración acá a usted. De ahí viene, le pone, mamá, los camaroncitos así, miren. Se los va poniendo usted allí, los camarones. Los camarones, corazón lindo, le tienen que quedar con una sopita. Con una sopita de la, de la, de la margarina. Que no le vayan a quedar bien resecos. Bueno, miren, por acá está. De ahí viene usted, le agrega una barrita de queso. Le pone unas hojitas de, de, de lechuga. Le pone unas torrejitas de cebolla. Así, miren, mamá. Así, usted se la coloca ahí bien, como a usted le guste. Yo aquí rapidito le estoy haciendo este sándwich para que usted lo prepare. Bueno, de ahí viene, usted le pone la otra, el otro pan que usted ya lo relleno de la, de, la, la salsa de, de papa. Miren, de ahí viene, lo prepara y lo, le va a quedar así, miren. Así, así, miren corazón hermoso. Así le va a quedar su sándwich de camarones que yo le hice. Usted allí lo hace bien despacito, yo rapidito. Acá yo se lo estoy haciendo aquí a cada uno de toditos a usted. Bueno, ya yo ya les enseñé la demostración, como los preparé para que usted, corazón hermoso, me lo pueda hacer. Acá tenemos el fresco de piña. Tenemos los gelotillos, mi linda gente, sabroso. Bueno, acá yo les voy a presentar, miren. Miren, acá están los sándwiches de camarones. Usted me ven en el principio y ahí se va a dar cuenta. Y el fresquito que no les puede faltar de piña. Hágalo espesito, mamá, el fresquito para que le quede sabroso como le va a echar gel. Miren, por acá está. Bueno, brevemente yo les voy a sacar aquí otro plato, mis, mis elotes. Miren, aquí están los gelotillos. Tenemos los sándwiches de camarones y los gelotes. Como ustedes podrán observar, por acá está y el fresco de piña. Bueno, yo me quiero despedir con cada uno de toditos ustedes, diciéndoles, corazón hermoso, véanme este video desde el principio hasta el final, que yo sé que les va a gustar. Que Dios me los bendiga. Gracias a cada uno de toditos ustedes. Gracias a esos hogares preciosos. Gracias a cada uno de toditos el mundo. Dios me los bendiga. Gracias.